Gordo LED, iluminamos tu camino Tiene gran variedad de luz LED Como faros principales, neblineros, luz interior, barras LED Y entre muchas cosas más Gran iluminación a un excelente precio Totalmente garantizadas Podrás encontrarnos en 200 y Sinaloa En donde tendremos el auto demo O bien, búscanos en nuestra fanpage Gordo LED Y si prefieres, vía WhatsApp al celular 6442-10507 6442-10507 O bien, si eres de otra ciudad Podrás realizar una compra totalmente segura Buscándonos en Mercado Libre Y estaremos listos para enviar tu paquete A cualquier parte de la república Ya que todo México es territorio Gordo LED